Bien, antes que nada deciros que este Moto VR se juega con un mando normal de PC, no funcionan los controles de movimiento, al menos por el momento. Así que dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es ir a Steam e instalar el juego. Le doy a instalar, instalar. Bien, mientras se instala, voy a minimizar aquí, vamos a dirigirnos a la descripción del vídeo, que aquí os he dejado dos enlaces. Este de aquí abajo os lleva a la página del Patreon de Raikuparta, el modder, por si lo queréis apoyar. Y también he colgado el mod en el grupo de Telegram que tengo yo para este tipo de descargas. Yo lo voy a hacer por Telegram, así que voy a entrar en este link. Voy a darle a abrir. Y una vez en el grupo de Telegram, tenéis que descargar este enlace que os he dejado aquí colgado, que a mí se me acaba de descargar. Bien, una vez descargado, ya puedo cerrar aquí y puedo cerrar aquí. Nos quedará un archivo como este. Que vamos a descomprimir. Y nos quedará esta carpeta. Un momento, voy a abrirla. Esta me la voy a abrir y voy a dejar esto aquí a la izquierda. Bien, siguiente paso es dirigirnos a Steam a ver si el juego ya está instalado. En este caso sí, así que tenemos que dirigirnos a esta rueda de aquí. Voy a administrar y donde pone ver archivos locales. Ya se ha abierto aquí, voy a cerrar aquí. Y voy a poner esta carpeta, que es la raíz, aquí a la derecha. Bien, el siguiente paso es copiar todo el contenido de esta carpeta y pasarla a la carpeta raíz del juego. Y una vez pasados todos los archivos, lo que tenemos que hacer ahora es coger el ejecutable del juego y arrastrarlo hasta donde pone Colossal VR Installer. Aquí, ¿vale? Que se vea aquí bien, que es una aplicación. Aparecerá esta pantalla de aquí. Le damos a una tecla del teclado. Y ya está, ya estaría el juego parcheado para que fuera en realidad virtual. Voy a cerrar aquí. Y ahora ya, solo nos quedaría iniciar el juego. Así que voy a ponerme el visor y nos vemos dentro. Y ya estaríamos dentro de Play for the Woods en realidad virtual. Así que cojo mi mando y voy a ir a nueva partida, historia, empezar el juego. La humanidad está en sus últimos días. Un invierno sin fin estrangula la vida del mundo. Como veis, está en perfecto español, los textos. Pero bueno, que eso ya está súper guapo. ¿Y esto creo que lo puedo saltar? Sí. Pues esto es la intro. Estoy llegando a este paisaje helado. Mira, ahí hay una escultura. Y ahí hay otra. Este creo que también lo puedo saltar. Sí. Y ahora sí, ya estoy dentro y tengo el control de la chica. Gráficamente, la verdad es que se ve bastante bien. Y lo que es el rendimiento va genial, va mega fino. O sea, está súper chachi. Mira, aquí hay algo para coger. Interactuar. El frío era imposible, así que encendimos los fuegos con carne maldita que prende más fuerte cada día. No es toda que es historia, lo voy a saltar. A ver, esta chica puede correr. Mira, aquí lo pone a sprintar. También puede esquivar. Muy bien. También puede saltar. Y también puede trepar, que ahora lo veréis ahí. Con el RB. Venga, arriba. Puedes cambiar el esquema de control de escalada en cualquier momento. No, está bien, está bien. Bueno, esto de aquí ya aún se ve más chulo, ¿eh? Y es que en VR se ve mejor que en pantalla este juego. Luce más. Voy a ver si consigo llegar al primer titán para que veáis lo grande que es y lo bien que va todo. Y ya lo quité tampoco, que hace mucho spoiler. Interactuar. Encuentra tres tótems para mejorar tu energía. Ok. Interactuar. Los profetas nos hicieron llevar orden al caos. Los sellos nos liberarán. Tañed las campanas. ¡Venga, sube! Venga, sube. Atacar. Esto de aquí es el mismo sistema que vamos a usar para los titanes. Ahora lo veis cuando llegue. Atacar. Atacar. ¡Ábrete! Muy bien, sigamos hacia delante. ¡Salta! Aquí hay una cosa, voy a cogerla. Interactuar. Es historia, así que bueno, voy a cerrar. ¿Eh, aquí que había? ¿Hay algo aquí o qué? No. Exploración máxima. Vale, y ahora es saltar y escalar. Muy bien. No puedo seguir, pero si mi gancho aún tiene algo de cuerda, debería ser suficiente para cruzar este abismo. Venga, el gancho. RT para apuntar y equipar. Ok, ok. Venga, a ver. Aquí. Y... ¿Cuál era? RT, por ahí. Ah, vale, vale, así. RT y soltar el RT. ¡Ah! Y aquí lo mismo. ¡Jou! Puedes quemar los controles del controlador a tu antojo, accediendo a... Yo lo dejo tal cual. Mira ahí como deja el surco en la nieve. Corre, corre. Corre. Interactuar. Comer para evitar el hambre. Corre. No puedo correr con tanta nieve. Este juego hay que... Hay exploraciones. Bueno, yo voy a ir para adelante y lo voy a empezar a explorar. Porque se lo me lo llevo aquí. Y es más que nada para que veáis un poco como es el juego. Venga, así esquiva. Ya estoy a punto de llegar al titán, ¿eh? ¡Corre! 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 ¡Hacia el titán! ¡No entes! ¡No entes! ¡No entes! ¡Ahí lo quito! ¡No entes! ¡No entes! ¡No entes! Oh, que chulo este ve, tío Ya estoy en el titán loco Es gigante, eh Y aquí ya lo vemos en todo su esplendor Buah, se ve súper gigante Un momento, voy a comer Vale No, 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 no Es un espectáculo como se ve el juego, eh En VR, eh No Oh No Me va a escudir, tío, voy a ir rápido Venga, venga Que subo, bicho Buah, pedazo de mano, tío Y aquí veis el mecanismo que os decía antes A ver Tanto de fijarme, fijaos que aquí a la izquierda tengo un contador de resistencia Que si la pierdo, pues me caigo Una vez Agárrate, agárrate, agárrate No, no Oh, tío Venga, yo estoy otra vez aquí emparrado Ya ves que el rendimiento con este pedazo de bicho que tengo aquí Sigue yendo brutal, eh ¡Ey, que me caigo! ¡Ah, por mirar el bicho! Agárrate ¡A ver, a ver, a ver, a ver Porque si llene, ahora estoy lleno ¡Eh! Sube, sube ¡Qué brutote el bicho este, tío! Sube, sube, sube Sube, sube ¡No! ¡Oh, cógete! Me va a salir ¡Oh, venga, venga, venga! Una vez más, a ver si puedo Me ha quedado muy poca vida, eh No tengo nada de comer No, tío Sube, esto No ¿Usa el gancho para subir o qué? No ¡Qué va! ¡El gancho no va! Me va a salir, tío Bueno, prefiero Huir Y despedir el vídeo Porque me va a salir No me lo voy a pasar ¡Despedir el vídeo con este pedazo de vista! ¡Qué guapo, tío! Pues nada, yo voy a dejar aquí al vídeo Ya Más o menos habéis podido ver Que el juego Bueno, como es el juego Si no lo conocíais Y como funciona en VR Que ya os digo Que el rendimiento brutal Gráficamente se ve bastante bien también Y bueno Mola Se mola el estilo de juego Es lo más parecido A Shadow of Colossus Que tenemos En VR Y creo que vamos a tener en VR En mucho tiempo Así que nada Espero que os haya gustado Que os sirva el tutorial Por si lo queréis probar ¡Ey! Así que nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo ¡Hasta el próximo vídeo!